Lo que les vamos a platicar hoy es una colaboración interinstitucional entre la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el CONACYT, con apoyo además internacional de USAID, está involucrado CIMAT, UNAM, varias instituciones. Y es un proyecto que llamamos Ángelos. Les voy a dar un poquito de contexto, porque a pesar de que esto es algo que pasó en nuestro país, no siempre sabemos qué es lo que sucedió. Hay un periodo que se conoce durante la Guerra Sucia, entre los 60 y los 80. Ustedes lo recordarán por la masacre de el 68, el halconazo. Y en este periodo, a manos del Estado mexicano, desaparecieron entre mil y tres mil personas. Nosotros, como la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, tenemos la obligación de encontrarlos. Un poquito de contexto histórico. Estos eran los años de la Guerra Fría, pero además había una serie de movimientos agrarios, obreros, comunistas, que buscaban cambios sociales. Algunos eran movimientos de protesta muy pacíficos y otros eran francamente guerrillas. A raíz de esto, el gobierno montó lo que se conoce contra la contrainsurgencia, es decir, una serie de herramientas de Estado para controlar estos movimientos sociales. Y una cosa muy importante es que utilizaron lo que conocemos como el circuito de la detención de desaparición como herramienta de control social. Esa es una cuestión muy gruesa. ¿Por qué? Porque implica imponer un terror sobre la sociedad. Es algo totalmente fuera del margen de la ley. A pesar de que lo realice el Estado, están cometiendo violaciones graves contra los derechos humanos, como son torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones, con toda la herramienta de un Estado. Esto generó una serie de movimientos sociales. Si alguno se ha sido una marcha y oído presos políticos de libertad, o por ejemplo, vivos se los llevaron, vivos los queremos, muchos de estas consignas vienen de este periodo. Pero además, era una cuestión del Estado. Y el Estado inevitablemente hacemos burocracia. No podemos evitar hacer papeles. Y entonces, se generó una gran cantidad de documentos asociados a estas cuestiones. Dentro de ello, participaron muchas instituciones, las policías locales, las policías federales, los militares, varias veces del crimen organizado. Vamos a hablar mucho de una muy particular, que no es la que se está investigando, pero por unas razones es muy interesante, que es la DFS. La DFS tenía un sistema de manejo de información bien interesante. Tenían expedientes, igual que Fiscalía los lleva hoy en día, pilas de papel enormes acumuladas, pero navegar un expediente es básicamente imposible. Tú no sabes dónde están los datos. Entonces, hacían unas fichas. Los más viejos del público del público recordarán los ficheros de biblioteca, los más jóvenes, pero que a ustedes ya no les tocó. Y en estas fichas ponían los nombres, ponían las relaciones a los expedientes. Quiero leerles esta ficha, porque les puedo dar una idea muy clara de lo que está sucediendo. Esta es la continuación de una serie de fichas. Rivera le iba a los separos del grupo de la Policía Judicial del Estado de Iguala, Guerrero, para que se le hiciera una investigación e interrogatorio más minucioso y más severo, es decir, una tortura, obteniendo del propio Humberto Rivera Leiva, aquí está la persona que estamos hablando, la siguiente declaración. Que después de que su señora madre le avisó que el ejército estaba deteniendo gente en Cascar, Lutla, con motivo del secuestro de Gautemo García, huyó hacia la sierra incorporarse al grupo de Lucio Cabaña. Lucio Cabaña fundó el Partido de los Pobres y él era profesor de la Rural de Ayotzinapa, nombres conocidos, que tiene conocimiento de que Asmado Carvajal, quien fuera el que lo reclutara, actualmente trabaja como policía urbana en Texpan de Galeana Guerrero y continúa teniendo contacto con el profesor Lucio Cabaña. Actualmente, la directiva de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento está encabezada por las siguientes personas. Profesor Lucio Cabaña, Oscar Ramón, César y Serrano. Es decir, es ser una organización que recopilaba información utilizando la tortura y la desaparición y la violencia. Otras cosas que hacía la DFS, por ejemplo, en la Universidad de Guerrero volantearon que una de sus compañeras embarazadas se la secuestraron cuatro hombres con metralletas, entonces ellos decían, los estudiantes se partieron volante. O, por ejemplo, había en la Facultad de Medicina de SU un festival de música, quiénes tocaron, si gritaron consignas, cuántas personas fueran. O, por ejemplo, una niña de cinco años de edad, cuyo padre, que uno de sus padres era guerrillero, tenía un expediente y tenía una ficha dentro de estos fichados. ¿Para qué? Queda como ejercicio a lector. Y entonces, esto era mucho lo que hacía la DFS, y estos son el tipo de papeles que tenemos, que nos dicen mucho de dónde pueden estar estas personas que desaparecieron porque son fuentes de primera mano. Más aún, tenemos además, esto se ha investigado varias veces, hubo una comisión para la verdad del estado de Guerrero, hubo la FEMOS para el esclarecimiento, ha habido trabajo académico, los grupos de familiares han dado una lucha larguísima por décadas y han producido documentos y documentos y documentos. Nosotros realmente son toneladas de documentos. No estoy exagerando, son toneladas. Entonces, la CNB está realizando acciones de búsqueda, parando testimonios, pero más que nada queremos utilizar lo que ya está hecho. Es revictimizante para las familias que cada administración vaya, les levante el testimonio y no pase nada. Si ya dieron el testimonio, pues hay que aprovecharlo. Pero el problema es que como son tantos documentos de tantas fuentes, navegar entre ellos es imposible. Un ser humano no puede leer toneladas de documentos, por más que nos esforcemos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es estructurar la información de tal forma que se pueda navegar con un solo objetivo, que es encontrar a los desaparecidos. Es una cuestión humanitaria tanto hacia los mismos desaparecidos como hacia los familiares, como hacia la sociedad en general. Esta información tiene cuestiones bien difíciles. El sistema tiene que hacer cosas bien complicadas. Vienen contradicciones y mentiras, algunas a propósito, a veces otras no. Hay datos inciertos o incompletos. Una persona torturada pierde la noción del espacio-tiempo, parte de la tortura, es eso. Queremos que todo tenga soporte documental, porque si se judicializa, necesitamos que el documento original pueda ir en el expediente. Entonces, tengo que poder trazar lo que sucedió y llevar el papel a un expediente. Se tienen que poder realizar inferencias, estilos, si A es hermano debe, entonces tienen que compartir los mismos padres, pero incluso con inferencias que están en el mismo lugar, en el mismo tiempo, a lo mejor se vieron, a lo mejor no se vieron, sus testimonios coinciden. Y además, lo que es más importante para nosotros, la información tiene que ser visualizada no solo para el análisis, sino porque es algo que le debemos a las familias. Y es una de nuestras principales preocupaciones. Si no podemos regresar a las personas con vida, darle a las familias lo más que podamos, incluyendo la verdad de lo que pasó. Y aquí es donde entra una cuestión más de ciencia de datos. ¿Cómo estructuramos esta información? Porque este es un problema de información, de cómo la representamos y cómo la navegamos eficientemente. Entonces, lo primero que hacemos es una ontología, que es una herramienta de voz semántica, es una representación. Definimos clases para el circuito de tensión-desaparición. Las clases están de acuerdo a Tugling Core y a las que ya existían, a las ontologías existentes. Tenemos personas, organizaciones, eventos. Los eventos pueden ser capturas, pueden ser detenciones, pueden ser torturas, asesinatos. Son cosas que le pasaron a una o varias personas. Tenemos lugares, tenemos procesos institucionales y tenemos los documentos, que son una clase especial. Además, esto puede tener propiedades. Entonces, una persona tiene un nombre, tiene un género, puede tener observaciones, un documento, una tortura, tiene una fecha, y estas son propiedades de las entidades. Lo que hace realmente rico esto es que podemos tener no solo las entidades tal cual, sino las relaciones. Este es un grafo de conocimiento. Lo que nos interesa es descifrar esta red de desapariciones y las relaciones son cruciales. Entonces, podemos establecer relaciones familiares como es hijo, es hermano. Podemos decir quién fue quien llevó a cabo un evento, quién fue la víctima, quién es el responsable de un expediente, quién es parte de una institución. Esto está reflejado en un artículo que publicamos en Iberoforum hace, creo que un año o dos. Ya no lo canso. Si quieren ustedes saber un poquito más de la ontología y cómo la construimos, aquí está. Una cosa muy importante es que el Angelus no es una máquina de la verdad. Nosotros no estamos tratando de ver, el Angelus como sistema no va a decir, esta fue la persona culpable o esta persona está aquí. Lo que permite es decir qué está en los documentos y cómo navegarlos. Entonces, si una ficha dice, los estudiantes dicen que esta persona secuestró a esta persona, lo que el Angelus dice es, esta ficha dice que este es el perpetuador del evento. No hacemos juicio de verdad. Solo guardamos la información para poder navegarla eficientemente. ¿Cuál es el flujo de trabajo? Se escanea, se digitaliza, se generan los objetos digitales, se alimentan estas imágenes en un repositorio de documentos, una serie de humanos anotan, esto alimenta nuestro grafo de conocimiento y va a un visualizador. Quiero decirles que esto suena muy fácil, pero la práctica es espantoso. La digitalización son toneladas de papeles, muchos son archivo viejo o muerto en algunos casos, entonces son cajas. Hay que abrir las cajas, sacar lo que está. A veces, por ejemplo, este es el cuartel de Atoyak, que básicamente está abandonado. Se sacaron, creo que media caja de documentos que no estaban llenos de hongos. Realmente, los muchachos van con equipo de seguridad y lo tienen que hacer historiadores y antropólogos, porque es una cuestión muy especializada. Y entonces, empiezan a escanear. PILAS y PILAS y PILAS de hojas escaneando. Después de este largo proceso, se tiene que anotar. Y aquí es donde viene lo divertido, porque les voy a compartir la pantalla. Si no funciona, por favor, me avisan o me hacen ruido. Entonces, los documentos escaneados sufren una criba y luego se suben a un data, es un repositorio, donde los vamos guardando y tratamos de guardar una serie de cuestiones de catalográficas. Estos documentos se abren en un anotador. Este anotador demuestra el documento y uno puede ir agregando entidades como personas, organizaciones. Y, además, las relaciones. Esta persona es hermano de esta persona. Y así vamos nosotros construyendo el grafo de conocimiento. Nosotros somos mucha gente. Son un pequeño ejercicio de anotadores muy capacitados que hacen esto. Yo solo analizo. Ahora, ¿cómo se navega esto? El ciclo que me sale. Tenemos un visualizador y, entonces, en este visualizador, nosotros vamos a ver lo que está sucediendo. Ahorita nuestra infraestructura está un poquito lenta. Perdónenla. Ha sido toda una odisea esto. Y, entonces, en este visualizador, nosotros tenemos un lienzo. Las demostraciones en vivo siempre hacen que esto filtre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el documento anterior se mencionaba Violeta, que es Violeta Teclapaga. Yo pongo aquí a Violeta, la busco. Puedo ver sus nombres. Ya tenía varios alias. Y puedo ver de qué organizaciones era todo lo que se ha notado de ella. Entonces, le puedes decir, estaba en varias brigadas. Fue capturada varias veces, ¿no? ¿Quién la capturó? Primera, segunda. ¿Quiénes estaban con ella en la brigada? Puedo ir viendo, si está muy lento ahí el sistema, quiénes estaban en las brigadas. Y puedo ir navegando para ir agregando relaciones. Es decir, esta persona estaba aquí. Y puedo agregar, por ejemplo, que él era la pareja. ¡Ah! Y él fue capturado en algún momento, ¿no? Entonces, vamos a ver las capturas. Yo puedo ir agregando, aquí estaba la DFS. Y la investigación es para la delincuencia. Conforme voy agregando nodos, esto es lo que es. Entonces, los puedo ir fijando. Puedo hacer el lienzo más grande. Y puedo empezar a ver que empiezan a aparecer una y otra vez varias cuestiones. Por ejemplo, miren ustedes. Aquí en la captura de Violet, en la primera y en la segunda captura, vemos que está la DFS. Y entonces, yo puedo ir viendo las diferentes personas y preguntándome quiénes las capturaron. Déjenme fijarla. Dónde las capturaron. Quiénes fueron los involucrados y los lugares en los que fue sucediendo. Puedo hacer el lienzo más grande porque esto rápidamente se vuelve complicado. Vean ustedes que muy rápido yo ya tengo toda una narrativa y una cantidad de informaciones y sobre todo de relaciones entre personas. Más aún, yo puedo ir a ver lo que está sucediendo. Aquí tenemos nosotros nuestro anotador. Puedo ver quién es Violeta. Y quiero que vean esto. Todo está relacionado con un documento. Y muchas veces tenemos más de una fuente. Es decir, vean ustedes, todos estos documentos, casi todos son diferentes. Algunos se repiten, pero relativamente pocos. Es decir, yo ya puedo navegar estos documentos eficientemente y puedo ir construyendo lo que pasó. Voy a dejar de compartir pantalla. Y regresamos a la presentación. Si no la ven, por favor me avisa. La visualización. Este es un grafo que hice más grandilienzo. No era tan una prueba. Ahora, ustedes dirán, esto está súper padre. Y es muy útil. Pero el problema es que tenemos anotadores humanos y tenemos toneladas de papeles. Lo que tenemos ahorita ha sido un año y medio de trabajo. Tenemos muchos datos, pero ha sido muy lento avanzar. Entonces, queremos volver esto más eficiente. Entonces, estamos entrando al etapa 2. Donde vamos a agregar herramientas de Machine Learning. Por ejemplo, OCR de las imágenes. Este procedimiento del lenguaje natural. Y ahora sí, empezar a generar ya no solo visualizaciones, sino reportes que puedan ir para los familiares. Y aquí los dejo con Juan Carlos, que les va a contar de todo lo que, un poquito de esto. Súper. Gracias, Mariana. Justo como menciona Mariana, identificamos que tenemos un problema. Tenemos muchísimos documentos y tenemos una cantidad limitada. O esto hace que, pues, no sea viable que una persona pueda buscar dentro de este parco de documentos. A mí me gustaría, sobre este contexto, hablarles sobre un documento del que ya les habló Mariana, que es el fichero. El fichero, como bien mencionó, es un tipo de archivo que fue desarrollado por la Dirección Federal de Seguridad para servir como una especie de ficha bibliográfica de los expedientes. Lo que hacía la gente de la DFS era asistir a un lugar, no sé, estaba siguiendo una persona o habían desaparecido a alguien y tomaban nota o en un breve resumen de una ficha y hacían referencia a un expediente donde el usuario de la ficha podía encontrar más información acerca del acontecimiento. También venía ahí el nombre y fechas, lugares, etc. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Y sobre esto, pues, una ventaja de este documento es que tiene un formato homologado. Es decir, casi siempre vamos a encontrar los mismos elementos en la misma posición de la hoja. Por ejemplo, casi siempre vamos a encontrar del lado derecho hacia arriba un código de números divididos por guiones al que le vamos a llamar clave de expediente. Este código es el que nos va a permitir saber más acerca del acontecimiento que la gente describió en la ficha. También del lado izquierdo hacia arriba, en mayúsculas, vamos a encontrar de quién está hablando la ficha. Podemos encontrar nuevamente, inicia siempre con la fecha del suceso. Algunas instituciones, asociaciones vienen en mayúsculas y en general las entidades suelen venir en cierto formato. Esto es bueno porque facilita la creación de algoritmos o de métodos que puedan extraer estos datos que son bastante importantes en la ficha. Puedes pasar a la siguiente. Y bueno, ya habiendo visto el documento ficha, durante este estudio tuvimos una hipótesis. Y nuestra hipótesis era que es posible usar herramientas de aprendizaje de máquina para extraer tanto el texto y reconstruir la información que existe en esto. Y de esta manera, de alguna forma, reconstruir la maquinaria de vigilancia que existía en la Dirección Federal de Seguridad. Y pues nuestro objetivo es poder procesar mediante OCR la totalidad de los ficheros. Y de esta forma, ya teniéndolo digitalmente, pues ya es más fácil explotarlo con diversos algoritmos de text mining o incluso como una simple búsqueda. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, el universo. Nosotros, para el estudio, partimos de un público de 18,008 ficheros, imágenes de ficheros. Estos los extrajimos con técnicas de web scraping de la página de archivos de la represión. Estos documentos son para uso público, están disponibles. Y bueno, algo que decir es que la mayoría de las fotografías, si no es que todas tienen buena resolución. Eso es un punto a favor. También encontramos que no todas las imágenes están tomadas horizontalmente. Si se dan cuenta, el documento de la ficha puede ser tomado horizontalmente bastante bien. Y los OCR normalmente van a funcionar bien siempre y cuando el texto esté orientado horizontalmente. Entonces, ese dato es un dato a considerar. Vemos que el 76% de las imágenes están de esta forma, fotografiadas horizontalmente. Pero existe ahí un 24% que no, que vamos a ver cómo nos impacta. Pueden pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, lo que nos dice TESERAC, que en general fue la herramienta que usamos, es una librería del estado del arte, que es muy buena en general. Lo que nos dice TESERAC es que, o el flujo que nos propone de preprocesamiento para las imágenes antes del OCR, es que primero tendríamos que estar haciendo una especie de bajar el tamaño de la imagen un poco para facilitar la evaluación en el OCR. También nos sugiere usar técnicas como binarización y retiro de ruido para dejar solamente en la imagen lo que sean letras. Retirar bordes, eso quiere decir que en la imagen no existe otra cosa que no sea el texto. Y agregar bordes es porque a los lados, al final funcionan como convoluciones, nos recomienda tener una sección del fondo para que las letras de los extremos de la imagen puedan ser leídas correctamente por la librería. Puedes pasar a la siguiente. Ya aplicado, este flujo se vería de esta forma. Tendríamos la fotografía de la ficha original y vemos cómo va cambiando dependiendo de cada paso y las mejoras que va teniendo. Para el final, nuestro objetivo es tener este flujo. Es tener una ficha, tener estas etapas de procesamiento y al final la lectura, que es lo que de verdad estamos buscando. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, como resultado de estas primeras ejecuciones que realizamos, siguiendo este flujo recomendado, es que si encontrábamos expedientes, o porque, no sé si yo les mencioné en el pasado que un dato muy relevante es la clave del expediente, por lo tanto, pues cómo podíamos medir la eficacia de la lectura de los CR si no sabíamos qué hay en la ficha, pues lo hicimos midiendo cuántos claves expedientes podíamos encontrar. Esto lo hicimos mediante REGEX. Y vimos que bajo esta medida, la efectividad era bastante distinta cuando se trataba de una imagen horizontal a cuando era una vertical. Tenemos aquí los primeros vistazos a algunos problemas. Los voy a contar. Y bueno, lo que nos dejó estas primeras ejecuciones es, primero teníamos un problema. La orientación de la imagen sí que afecta. Tesseract tiene un algoritmo ahí que implementa ODS, que trata de ver un poco la orientación del texto y trata de corregirlo, pero no es tan buena la lectura en ese tipo de modo. Por lo tanto, la orientación de la imagen iba a ser un problema, porque no todas las imágenes estaban orientadas horizontal al texto. También, no todos los ficheros contienen claves de expedientes. Ahorita les voy a mostrar una ficha que no tiene una clave de expediente. Por lo tanto, medir la eficacia de un método mediante el encontrar la clave de expediente no necesariamente es eficaz. Y además, vamos a ver que, a pesar de que la carpeta y el sistema de archivos hablaba de ficheros, no todas las imágenes en esas carpetas son ficheros. Por lo tanto, ya nos enfrentábamos a otro problema. Puedes pasar al siguiente. Gracias. Aquí les muestro una imagen. Aquí lo que hicimos fue medir la distribución del tamaño de fuentes durante la lectura y plotear las imágenes con datos atípicos. Y vemos que muchas de estas son imágenes, cartas, fotografías de forma horizontal. Unas sí son fichas, pero con rayones. Entonces, comenzamos a ver que no necesariamente todas las imágenes van a tener fichas y no todas las fichas van a estar en buen estado. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Y bueno, esto nos hizo replantear la metodología que estamos sugiriendo al final de este proyecto. Nos dimos cuenta que valía la pena dividir nuestros pasos y ahorita les voy a contar de qué se trata. Primero, nos dimos cuenta que antes de extraer el texto de cada imagen deberíamos ser capaces de identificar si la imagen contiene una ficha. Nosotros lo resolvimos mediante un modelo que se llama YOLO, que es de identificación de objetos. Pero nos dimos cuenta que existía ese problema y, por lo tanto, nos dimos cuenta que el primer metadato importantísimo a considerar es primero saber si la imagen contiene una ficha. Es el primer paso. El siguiente paso nos dimos cuenta que, como la rotación es un problema, íbamos a necesitar hacer algún proceso que nos permitiera saber cuál era la orientación del texto para poder girarlo antes de meterlo al OCR. Y vamos a ver que durante ese análisis indirectamente también generamos una medida de la calidad de la lectura, que también es bastante importante porque si necesitáramos anotar algún dato sobre datos ya ejecutados sobre esta metodología, tal vez vale la pena que nos empujemos en los que tienen mala calidad. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y, bueno, les voy a explicar un poco cómo hicimos el detector. Primero, para hacer el detector tuvimos que reentrenar un modelo bajo un método que se llama Transfer Learning, un modelo YOLO version 5, le cortamos la última capa, le agregamos otra con nuevas clases, y para esto tuvimos que etiquetar 2,000 imágenes de la sesión que teníamos. Lo hicimos aleatoriamente, para esto construimos una aplicación en Flash que nos permitía anotar varios datos de bastante importancia. Primero, si la imagen era un fichero, es un booleano, ¿no? El área de la ficha, si la imagen contenía un expediente y cuál era la rotación de la ficha para tenerlo horizontalmente. No usamos una anotadora en línea porque normalmente tienen limitaciones, y no nos iban a permitir anotar los otros datos que necesitábamos. Hicimos Data Augmentation para tener muchos más datos, porque 2,000 imágenes suenan poco, entonces ahí hicimos algunas para aumentar el tamaño de los datos para Train. Y agarramos 1,000 imágenes de estas 2,000, las usamos para entrenamiento y usamos las otras 1,000, que nunca las vi el modelo, para ver qué tan eficaz había sido el modelo. Y bueno, aquí se ve una comparativa. Aquí lo que hicimos fue tomar el score que nos estaba dando, porque yo también te he dado un score. Además del área del recuadro de dónde se encuentra el objeto, también tenemos un recuadro del 96 y una precisión del 99. Por lo cual también tenemos evidencia para decir que este modelo nos va a servir para saber cuál es la rotación correcta para una buena lectura del OCR. Vemos que aquí la implementación mejora 4 veces la precisión aleatoria, ¿no? De no tener ningún modelo a tener uno, pues mejora 4 veces. Pues, pues a la siguiente. Y yo les hablaba de la relación de la calidad del texto con este modelo. Si se dan cuenta, lo que analizamos cuando metimos el embedding, es que la lectura del OCR cuando no estaba correctamente rotada era bastante difusa, no se alcanzaba a leer, no se entendía. Y lo que nos dimos cuenta es que el modelo aprendió un poco a intuir eso y por lo tanto también podíamos usar esa medida de si estaba en la rotación correcta para decir qué tan buena era la calidad del texto que habíamos obtenido mediante el OCR. ¿Puedes pasar a la siguiente? Y bueno, todo esto ya unido, pues nos dan nuestros datos. Tenemos la imagen, tenemos el texto del OCR que pudimos obtener en la imagen y aquí aplicamos algunos métodos, ¿no? Uno de regex tan fácil como obtener solamente las mayúsculas de la imagen, otro que tiene que ver con NER, ahí aplicamos un NER genérico entrenado en el idioma español y vemos que sí nos alcanza ahí, por ejemplo, ahí en las locaciones, en las localizaciones, vemos que sí nos extrae Acapulco, Atoyegra Álvarez. Entonces vemos que tiene buen desempeño y también estamos siendo capaces de obtener expedientes. Y la calidad del texto, por ejemplo, ahí es muy buena porque agarró una ficha que en especial había subido muy bien. ¿Puedes pasar a la siguiente? Aquí es una ficha orientada no en los cero grados y vemos que es capaz de saber cuál es la rotación, necesitaba menos 90, la lectura. Y también aquí podemos ver que no todas las fichas tienen clave de expediente y por eso no era tan, o sea, sí era eficaz, pero no tanto porque no íbamos a saber qué tan bueno era el modelo de forma general. Y aquí ya tenemos como una medida para más o menos intuirlo. Y en general esto fue lo que hicimos para toda la parte del estudio de las fichas de la DFS. Así que te regreso la palabra, María. Gracias. Muchas gracias. Este es uno de los proyectos que estamos llevando y ahora por lo pronto ya tenemos al menos acceso al texto. Podemos buscar con control F y ya es una gran ventaja. Pero además llevamos otros proyectos. Por ejemplo, este es uno que llevamos con el CIMAP. Cuando un cuerpo se encuentra en un espacio público o muere y no es reclamado y no se da una caperectamente, va a parar al CEMEJO. Y entonces se estaban escaneando los documentos del CEMEJO y uno de los anotadores vio un nombre que le pareció conocido, Braulio Pons, el cual era un desaparecido en 1974. Y entonces lo buscaron y encontraron que había pasado por el CEMEJO y que estaba en cosa cómoda. Y entonces surgió la pregunta, ¿hay un montón de fichas en el CEMEJO? ¿Qué tal si alguna de ellas es uno de los desaparecidos? Hay que revisar. Como son documentos muy viejos, unas fichas amarillas, viejísimas, medio llenadas a mano, lo que está haciendo el CEMEJO es que hizo una segmentación y un OCR y entonces ahora están tomando los nombres y están tratando de mejorar el OCR. Este es un problema mucho más complejo de lo que parece porque no solo es una tipografía máquina que no está generalmente entrenada, sino que tiene rayones, las cintas de salta, todas las bellezas de las máquinas de escribir, los horarios de ortografía de las mecanógrafas. Este es una de las que se desarrollan. Además, el año pasado, en colaboración con la RIA, organizamos un hackathon de Justicia para los Desaparecidos con dos retos. Uno de mejora de calidad de imagen, porque como muchas han sido fotografiadas y la digitalización no es un proceso trivial, es importante mejorar las calidades de imágenes y una de OCR. Tuvimos muy buenos resultados, hubo una participación muy entusiasta y muchas de las soluciones que nos dieron los muchachos, aunque no las hemos implementado directamente usando su código, nos han servido mucho para empezar a implementar las nuevas. Entonces, estamos utilizando casi todo lo que hicieron para saber qué funciona, dónde y cómo. No todo el código es reutilizable, pero eso es normal porque es sacatón. Además, tenemos una cantidad impresionante de problemas abiertos. Las personas tenían nombres parecidos, es estas personas con el nombre el mismo. Seguramente les suena. Tenemos, por ejemplo, cuestiones de los R, que es muy específico para máquina de escribir. Tenemos detección de entidades, que no solo son los nombres, sino que, por ejemplo, usan un lenguaje codificado, se habla de paquetes, se habla de interrogatorio intenso, lugar de tortura. Lugares en decisiones hay que sacar detección. Tenemos que detectar los documentos duplicados, porque muchas veces se arman los expedientes y un mismo documento está en siete expedientes. Entonces, anotarlo dos veces es muy caro, humanamente hablando, porque en el tiempo de los actores es muy valioso. Entonces, detectar documentos duplicados, si alguien sabe cómo hacerlo, por favor, díganoslo. También tenemos que detectar el inicio y el fin de un oficio para poder indexar los expedientes. Estandarizar a catálogo, en los casos donde hay catálogos de lugares, de organizaciones o incluso en los nombres. Incorporar bases de datos, en particular archivos. Tenemos nosotros unas fichas que se habían armado ya previas de desaparecidos. Tenemos archivos de la represión, que es un esfuerzo maravilloso de artículo 19. Vayan a ver archivos de la represión. Y tenemos, además, toda la belleza que es hacer operaciones con fechas cuando no tienes certeza de cuándo empieza y cuándo termina o no entra. Además, una cosa que nos surge y que aquí sí voy a hacer un anuncio es que el repositorio es un trozo de código que ha sido muy difícil. Va muy lento, nos está causando muchos problemas y queremos reemplazarnos. Entonces, con apoyo de USAID, hay una propuesta abierta para empresas y pronto se abrirá una para personas físicas para ayudarnos a sustituirlo. Hay dinero de por medio, es un financiamiento, es una cantidad decente. Si ustedes pueden o saben de alguien que pueda ayudarnos, la verdad es que nos surge muchísimo. Entonces, por favor, ayúdenos a reemplazar el repositorio. Realmente nos está causando una cantidad de problemas y un dolor de cabeza. Nos ayudará muchísimo el repositorio, un gestor de documentos decente. Ahora, una cosa que yo quiero decirles es, les hemos hablado mucho de papeles viejos si han visto fichas y fichas. Pero una cosa bien importante es decir que este no es un proyecto de papeles viejos, es un proyecto que habla de personas. Porque son los desaparecidos, son sus familias y amigos, que hay madres que llevan décadas sin cambiar el portón de su casa porque tienen todavía la esperanza de que su hijo regrese y reconozca que ese es su casa, que todavía lo están esperando y que ahí está su hogar. Además, estos son fenómenos que siguen resonando. Nombres de agentes de la DFS aparecen ahora como capos en el narco. Hubo un entrenamiento y una transferencia de conocimiento. Y más aún, una pregunta que no solo le concierne a los familiares, sino nos concierne a todos es, ¿cómo hacemos que esto no vuelva a pasar? Porque son los mismos nombres de guerreros, son los mismos nombres de agentes que siguen apareciendo. Esto ya pasó una vez. Las consecuencias las seguimos viviendo. No es un proyecto de papeles, es un proyecto de personas. Y nos interesa muchísimo eso. Yo entiendo que como está la situación de difícil ahora con la violencia, con las crisis económicas, es muy fácil sentir que uno no puede hacer nada, sentirse totalmente desesperanzado, incapaz de ayudar. Pero hay mucho que podemos hacer. Tenemos una larga lista de proyectos. Si quieren ayudar, estamos dispuestísimos, necesitamos la ayuda. Y si no está Archivos de la Represión, vayan a ver el trabajo, ayúdenlos a ellos. Hay un montón de asociación de familiares. Hay mucho que podemos hacer. La situación ahora puede estar mal, pero podemos cambiarla. Estamos a tiempo de construir un país muy diferente. Entonces, si tienen preguntas, sugerencias, si quieren hablar con nosotros, aquí les paso la liga de la CNB y con todo gusto les paso el post de la licitación. Muchas gracias. Quedamos abiertos a preguntas. No estábamos a preguntas. Gracias por ver el video